Una relación como tal no se quiebra porque un día no fuiste detallista, se quiebra porque muchas veces dijiste que querías un detalle y nunca diste ese detalle. Y los hombres a veces se sienten tan seguros, y también las mujeres, de que esa otra persona va a estar ahí siempre. Por ejemplo, el man, el man dice, no, esa hembra me ama, esa hembra que me va a terminar por una rosa, si ella me ama. Pero te puedo decir que uno dice, o sea, a mí me ha pasado, que uno ha dicho tantas veces algo, y cuando ya se quiebra es cuando ustedes realmente se dan cuenta. Cuando ustedes dicen, joder, ¿por qué no lo hice? ¿Me entendés? Pasa también con las relaciones de familia. La familia son las personas que siempre van a estar con uno. Pero si vos no cultivas esa relación de familia con momentos de calidad, no necesariamente con detalles, con momentos de calidad, maricada. Es como cuando uno dice, yo le dedico tiempo a todo menos a Dios. ¿Me entendés? O sea, la vida se nos pasa en el trabajo, a los que les gusta la fiesta, en fiesta, en una relación, en X, en Y, en Z, pero nunca sacamos un momentico de calidad para... Vos que no crees, un ejemplo, yo que creo. Para orar. Exacto, para hacer una simple oración. Son momentos de calidad para todo, y son detalles que sí o sí van a marcar un antes y un después. Y, lastimosamente, casi siempre ustedes, los hombres, y siempre digo, y se, ¿sabas que no lo tomo personal? Sino que hablo como mujer, se dan cuenta es cuando ya la cosa es muy tarde. Y el trabajo, maricada, es una de las cosas que más consumo. Y absorbe todo. Todo, todo, todo. Y más a las personas que son como súper psicorrígidas, disciplinadas. ¿Vos sabes qué personas que trabajan? Pero, ay, no les importaba mucho. Pero las personas que son tan pasionales con su trabajo, que aman lo que hacen, por lo general, es como que m***a, viven su relación en torno al camello. Entonces, creen que un tiempo de calidad es, por ejemplo, vos vas, te voy a poner un ejemplo, vos tenés muchos shows todos los días, pero aparte de los shows en las noches de stand-up comedy y tenés que hacer guiones todos los días de tu stand-up comedy o ensayar. Entonces vos decís, m***a, no, yo como así, yo pasé tiempo con ella. Yo estaba en un, yo la llevé a un stand-up comedy y fue conmigo. ¿Fue a tu stand-up comedy? ¿O pasaron tiempo de calidad los dos? ¿O la invitaste a cenar? ¿Sin hablar de trabajo? ¿O la invitaste a comer un día? ¿O te fuiste con tu familia a un paseo un domingo sin hablar de nada de trabajo, sino simplemente de cómo se sienten en cada uno de ustedes? Entonces mucha gente confunde eso, también pasa mucho en las relaciones que, por ejemplo, trabajan juntas. La relación se vuelve en torno al trabajo, no hay casi una relación. Con una empresa. Es más, te puedo decir que hasta la relación sexual se apaga. ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La casa, la casa, la casa, la casa de los famosos colombianos. Descarga la app de VIX ya. Ya.